bueno si el siguiente tema con mucho cariño para nuestro amigo marcelo espinal allá en filadelfia así que ya lo sabe marcelo este merengue para ti de parte de francia y la antigua y la banda completita mi compadre marcelo espinal y la familia completa hombre que sabe de esos santos puede pasar a cualquiera una mujer me dejó tirado en la carretera si una mujer se me va yo no la sigo buscando la primera se me fue y la otra la otra se quedó esperando y nos vemos merengue tranquilo merengue de pieza la antigua merengue de pieza y 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 Óyemelo, baby, esa es la verdad, óyemelo, baby, esa es la verdad Estas son segundas de Francina Mar, estas son segundas de Francina Mar Pero tú algún día te la pegarás, pero tú algún día te la pegarás Claro que sí Gonzalo Diópedes y Roberto, allá en los Estados Unidos Gracias por ver el video ¡Oye, ya! ¡Uy! ¡Esa! Jogarillo para Marcelo Espinal, mi compadre A que te lo guste Jogarillo para Marcelo Espinal, mi compadre